ya lo sabes a nivel de calle 96.3 fm la ruta de la calle con el capitán ya lo sabes síguenos en redes emisora telemicro también descarga la aplicación de telemicro para que tengan la programación completita 24 7 y por supuesto síguenos en redes arroba el capitán rd suscríbete a nuestro canal de youtube el capitán rd señores desde ayer hemos visto vídeos fotos de la bichota caro g rodando un vídeo en san pedro de macorís ahí está señores un merengue está rodando en miramar saludos a la gente de miramar allá en san pedro de macorís república dominicana sí señor donde la bichota caro g tiene el reto o tenía el reto porque no sabemos si ya concluyeron las grabaciones estaba rodando su primer vídeo su primer merengue el vídeo del primer merengue en su carrera de carol g donde nuevamente los artistas de fama internacional mundial perdón mundial están haciendo colaboraciones con este ritmo o sea están intentándolo con este ritmo ya chakira lo hizo hace un tiempo manuel turizo my towers ahora viene dar y yankee lo ha hecho en fin muchísimos artistas urbanos de fama mundial están haciendo esto lo hizo batoni y que me quemamos no todo es merengue para mí todo es merengue así que ya los algunos más agresivos otros más livianos bien normal pero felicidades a carlos por tomar y también haciéndole lo que es sí reconocimiento o haciéndole honor a la república dominicana ya de que este será su primer merengue será un merengue entonces cómo no rodar el vídeo aquí en república dominicana verdad cómo no hacerlo aquí así que la bichota carlos y que fue todo un éxito su su pasado su pasada presentación en el mes de marzo cuando la bichota mañana será bonito la tintú rompió con varias presentaciones en el estadio olímpico recordamos eso aquí en república dominicana así que carol y mirar por las fotos y vídeos donde está rodando su primer vídeo de su primer merengue la clara nadie sabe si va a venir más vídeos de merengue o de bachata como el sol y cerrar con lismar la clara nadie sabe si se va a venir más vídeos de la bachata que se va a venir más vídeos de la plaza un momento no